Sábado 8 de julio del 2023, sábado agropecuario de la revista 110. Hoy, a este año le faltan 176 días. Luna llena, Santos, Priscila, Adriano, Isaías, Inocencio, Aquila, Eugenio, Kiliano. Un día como hoy, 1801, el líder Toussaint Louverture proclama para la isla de Santo Domingo una constitución en la que enfrenta al imperio francés de Napoleón al condenar la esclavitud. 1824 es promulgada una ley de reforma que afectó considerablemente los grandes propietarios de terreno, incluyendo la iglesia, que observó como parte de sus tierras que eran repartidas entre campesinos. Eso se hizo durante la ocupación haitiana a esta parte de la isla. 1923 se funda en Santiago el Asilo de Ancianos, hoy Hospital San Vicente de Paul. 1962, Consejo de Estado. El gobierno anuncia la constitución de un tribunal de confiscaciones de los bienes de la familia Trujillo y sus principales colaboradores. 1978, gobierno de Guzmán. La fiebre porcina africana es detectada en el país y anunciada oficialmente por la Secretaría de Agricultura. 2006, muere a los 70 años el periodista, abogado, Salvador Pitaluga Nibar, fundador del Instituto Dominicano de Periodismo. En 1962 sirvió de moderador del debate sostenido entre el entonces candidato presidencial del PRD, Juan Bosch, y el sacerdote católico, Láutico García, quien acusaba al dirigente político de ser marxista, lo que era negado por el aspirante presidencial. El doctor Pitaluga también pertenece al grupo de los dos, tres primeros productores de televisión en República Dominicana, de programas de panel y comentarios, Salvador Pitaluga, Ercilio Veloz Burgos y el señor Amengual. 1808, entra en vigencia el estatuto por la que España y las Indias se gobernaban por un solo código civil. 1846, el comodoro Montgomery hizo la bandera estadounidense en San Francisco, tomando así posesión de esa comarca arrebatada a los mexicanos. 1893, se firma el Tratado de Límite entre México y Honduras, Honduras Británica, que se reconoce la soberanía del Reino Unido de Bélice. 1969, comienza la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam. 1989, Carlos Saúl Menem es elegido presidente de Argentina. 1994, más de un millón de ruandeses huyen a Zaire a causa de la guerra. 2006, un juez desestima los cargos de genocidio sobre el octogenario expresidente mexicano Luis Echavarría por una masacre de estudiantes en 1968 que lo mantenían bajo arresto domiciliario. bien, a continuación, los nombres de las personas nacidas un 8 de julio. Necesariamente, estas personas no están en el país o pueden o no estar vivas porque estas efemérides y fechas de nacimiento fueron hechas hace muchos años. Un día como hoy nacieron la periodista Isabel Emilia Areche, Areche y Segura, Patricia Areche, Miguel Alfredo Peguero Calzada, Maribel Elizabeth Hernández Durán, la locutora Rosa Elizabeth Reyes Maya, Rosa Reyes, la farmacéutica Isabel Pérez Rojas, fallecida, Aurelina Isabel Rojas Acevedo, el doctor John Grano de Oro, abogado y empresario en Puerto Plata, el doctor Miguel Enea Sabiñón y Camel Bortocán, radiodifusor y empresario en las matas de Farfán. Camel Bortocán es un colaborador y amigo de la revista. Miguel Eneas, Patricia Areche, Rosa Reyes y todos los nacidos un 8 de julio le deseamos salud y larga vida si viven, si ya no, paz donde quiera que estén. bien, este programa les llega gracias a LIR Comercial que con esta ola de calor que ha roto todos los récords mundiales les ofrecen acondicionadores de aire, acondicionadores de aire que ahorra un 65% de energía y que se les ofrece de 12, de 18, de 24 BTU. Cerdo Centro en 27 de febrero esquina privada, Cerdo Centro lo nuestro, Cerdo procesado y Cerdo fresco, Cerdo Centro. Juan de Dios ya es el rey de las Chacabanas en República Dominicana, Juan de Dios Chacabanas a la medida y por Saiz. En 360, Galerías 360 en la Kennedy y en la Luperón próximo a la Plaza de la Bandera. General de Seguros, tranquilamente seguros, 40 años sirviendo en las ramas del seguro. Bien, amigos, Dicloplex Forte para el dolor, Dicloplex Forte, exíjalo y no permita que le cambien el producto. Dicloplex Forte. Pausamos. de Seguros, de Seguros, de Seguros, Gracias por ver el video.